Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Pintura y Arte con Moni, el canal donde hacemos cosas lindas. Estoy muy contenta de estar aquí contigo nuevamente, trayéndote un proyecto muy bonito, económico, pero sobre todo muy fácil, si es que estás comenzando en el mundo de la pintura. Me atrevería a decirte que quienes pintamos hoy en día de una manera un poco más avanzada, hemos comenzado aprendiendo a hacer esta técnica que es maravillosa, milenaria, pero que nunca pasa de moda, que es el decoupage. Y es lo que te quiero enseñar ahora, la técnica básica para hacer un buen decoupage sobre dos tipos de superficies, tanto en madera como en jabón. Y lo que te voy a enseñar son los secretitos básicos, desde cómo cortar el papel, qué tipo de pegamento usar, cómo proteger el proyecto, en fin. Hay muchos detalles en esta clase, así que tienes que verla hasta el final. Y si estás aquí por primera vez y no me conoces, mi nombre es Mónica Rosales, y estoy aquí para ayudarte en todo lo que se refiere al mundo de la pintura. Te invito a suscribirte al canal, a activar la campanita de las notificaciones para que te enteres de las novedades que subimos los días martes y viernes. Igualmente te invito a seguirme en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Me encuentras como Pintura y Arte Común. Allá vamos a tener un contacto mucho más cercano y vamos a hablar de este maravilloso mundo de la pintura. Te espero por allá y ahora nos ponemos manos a la obra. Antes de comenzar a hacer nuestro proyecto, quiero hablarte un poquito sobre los papeles que podemos utilizar para hacer esta técnica tan bonita y tan rápida. En realidad el decoupage no es otra cosa que pegar un papel sobre alguna superficie. Puede ser rígida, puede ser también sobre tela. En este caso vamos a trabajar sobre madera y sobre jabón para poder hacer un juego muy bonito y que también puedas comercializarlo o quizás para regalar a alguna persona especial. Bueno, te comentaba sobre los papeles que puedes hacerlo con servilleta, que es el decoupage tradicional que la mayoría conoce. Y son servilletas decorativas que vienen específicamente para hacer este tipo de trabajo. Pero no es solamente la única alternativa. Podemos hacer el decoupage sobre papeles, con papeles de arroz que ya vienen con diseño o con papeles de seda también que ya vienen impresos. En realidad en el mercado existe una variedad de alternativas y todo tipo de láminas para hacer este tipo de trabajo. Por ejemplo, esta que yo voy a utilizar ahora en ambas superficies es un papel de decoupage de 90 gramos que es un poquito más delgado que el papel común. Sin embargo, también se puede hacer decoupage con papel común siempre y cuando la imagen que yo tenga sobre ese papel sea impresa en láser, ya sea color, bueno, generalmente es a color, pero que sea impresión en láser para que cuando yo realice el decoupage que esté barbizando o quiera quizás vaciar resina poliéster encima de la pieza, no tenga el problema de que se mejora la tinta. Entonces, eso es el punto más importante que tenemos que tomar a la hora de hacer un decoupage. Ya también se pueden hacer sobre fotografías dependiendo de la calidad de papel. Hay calidad gruesa, hay calidad fina, mate. Entonces, sobre todo ese tipo de papeles también se puede hacer decoupage siempre y cuando pongamos una capa protectora del pegamento que estamos utilizando para plastificar por encima la superficie. Ahora te voy a enseñar también cómo cortar el papel. Por lo general, en la servilleta siempre rasgamos el sector donde queremos utilizar para pegar a nuestro proyecto y de esta manera no se vea una figura cortada que se note que es pegada. La idea es que quede lo menos posible parecido a que es un papel pegado, sino darle esa apariencia de que es un trabajo que ya es pintado y que no se nota por dónde está el borde del papel. En el caso del decoupage que vamos a hacer ahora, que tiene líneas rectas, vamos a cortar el borde siempre con una regla y un espilete. ¿Por qué no lo hago con tijera? Porque el pulso, bueno, al menos el mío no es del 100% recto y yo quiero que la imagen que tenga esté perfectamente cortada, más aún si la pieza donde voy a poner es de este tamaño. Entonces no quiero equivocarme para que no quede chueco el papel. Entonces para eso yo tengo un espilete que solamente lo utilizo para cortar papel y una regla metálica y lo que vamos a hacer es cortar con la regla metálica todo el excedente blanco o el borde que tiene ese papel que no me sirve y no lo quiero. Aquí ya tengo la imagen cortada y vamos a pegar sobre esta superficie. Y ya tiene una base blanca para pegar la lámina. ¿Por qué tenemos que tener una base blanca o una base de color claro de preferencia blanco? Es porque el papel toma, al entrar en contacto con el pegamento, se moja y toma el color que tiene de fondo. Entonces si yo hago un decoupage sobre un color oscuro, los colores se pierden porque prácticamente se moja el papel y entonces no se llega a apreciar el diseño. Eso pasa sobre todo con la servilleta porque la servilleta es el papel más, más, más delgado y hay que tener mucho cuidado. Entonces eso es importante tener en cuenta al momento de hacer nuestro decoupage. Ahora, por decir, yo quiero darle un fondo oscuro al trabajo pero también quiero hacer un decoupage. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Es primero pintar de blanco, hacer tu decoupage y luego por fuera de donde está el diseño, ya comenzar a darle el color oscuro e ir matizando para que se funda con el decoupage. Y ahorita sigo haciendo cortes rectos que son los bordes, lo que van a hacer los bordes de la caja donde les voy a poner esta randa y vas a ver cómo simplemente con un decoupage podemos tener un trabajo bonito, útil y muy comercial. Y ya está. Ya tenemos cortado todo lo que son los cortes rectos de lo que va a ser la randa y tanto la lámina. Ahora, ¿cómo cortamos una figura redonda? Para eso sí o sí tenemos que utilizar la tijera y yo igual tengo una tijera que es solamente de papel, que es el tápico de garza con la punta bien finita. Y lo que hacemos al recortar, si no quiero que el papel, el diseño que estoy cortando se me dañe o se aje o se maltrate, entonces la manera correcta de cortar es simplemente moviendo la tijera, o sea, manteniendo el movimiento de la tijera, pero el que se mueve es el papel. Porque si yo agarro mi papel firmemente y con la tijera comienzo a mover, entonces fíjate que ahí al estar esto firme y la tijera moviéndose, entonces se aja el papel, se van haciendo dobleces y en una de esas se puede también hasta despintar el diseño. Entonces lo aconsejable y como corto yo es simplemente la tijera la tengo en esa posición, pero lo que voy girando es el papel. La mano que tiene la tijera, fíjate que no se mueve, sigue en esa posición y lo que estoy haciendo es girar que es el papel. Así, voy a tener un corte limpio, el diseño va a estar así liso, sin ninguna parte ajada o maltratada y eso también ayuda para tener un buen decoupage. Que nuestra imagen no esté doblada, por ejemplo. Y así voy cortando todo el excedente. Es lo mismo para cortar figuras amorfas, ya otro tipo de diseño. Y aquí ya tenemos nuestros papeles cortados. Ahora vamos a pasar a hacer el decoupage. Ahora, para hacer el decoupage como te decía que yo ya tengo mi cajita preparada, la parte de arriba está pintada con blanco, con dos manos de blanco o la cantidad que tú veas necesaria de que quede bien cubierto el color para poder prender la figura y por abajo simplemente la pinté toda en color café. Mira, aquí no hay ninguna, no estoy haciendo ninguna técnica y vas a ver cómo el decoupage le cambia el aspecto a la caja y simplemente con eso en un rato, o sea, muy rápido, puedes tener ya un proyecto terminado. La voy a tapar para trabajar sobre la tapa y aquí tengo pegamento para decoupage, que es un pegamento para decoupage en superficies rígidas. También existe pegamento para decoupage en tela, es diferente, tiene otro tratamiento, el decoupage textil. También puedes utilizar carticola aguada, puedes utilizar, puedes hacer decoupage con barniz, sin embargo, lo recomendable es utilizar un pegamento para lo que queremos hacer, que es un collage, un multicollage en este caso, o de cualquier otra línea. Este es de acrilex, pero cada línea tiene su propio pegamento para papeles, ya sea mod podge, incluso existe para hacer un decoupage brillante o mate, entonces ya tú decirlo. Pero si no tienes ninguno de eso, puedes hacerlo también como te decía con carpicola, cola blanca o con barniz. Ahora, vamos a utilizar también un pincel de cerda suave, un pincel, puede ser un pincel viejito que te va a entrar en contacto con el pegamento, una bolsa, es importante, una bolsa para poder alisar el diseño cuando habíamos pegado el papel y una servilleta para trabajar sobre nuestra bolsa. Ahora abrimos nuestro pegamento y aquí lo que te quiero indicar es lo siguiente. Primero, siempre revisamos si nuestra caja tiene lado, por decir, si tiene bisagra o si tiene algún lado donde yo tengo que pegar en la dirección correcta la imagen porque a mí me ha pasado que por no revisar ese detalle pegué mi lámina, mi decoupage hermoso y cuando la armo la caja o la quiero barnizar me pico y la imagen está volcada. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Parece algo obvio, pero suele suceder. Como te cuento, a mí me ha pasado. entonces siempre revisar el lado donde voy a pegar si es el lado correcto no está al revés. Esta caja como es una caja con tapa que viene por encima no tiene lado entonces da igual que yo la pegue así o así. Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando hacemos el decoupage es que yo tengo que saber ya dónde va a estar mi lámina antes de poner el pegamento. Entonces tengo que posicionar y saber en qué lugar va a ir mi lámina para que yo sobre eso trabaje haga este movimiento y aplique el pegamento sabiendo que ya la lámina está en el lugar correcto. Porque si yo agarro y por decir saco el pegamento pongo el pegamento y luego quiero pegar entonces pongámonos en el caso que por error ponemos así entonces ya ahí es lo más probable es que la lámina ya se dañó y retirarla con cuidado al querer levantar para corregir existe la posibilidad de que se estire el papel porque ya está mojado con el pegamento entonces para que no suceda ese error lo aconsejable y lo que yo hago es ubicar donde quiero que vaya la lámina como quiero que esté ahí va a sobrar un poco en la punta que eso luego igual lo voy a retirar me fijo que esté bien posicionada donde yo quiero pegar y una vez que ya sé que está en el lugar correcto correcto ahí me fijo una lámina que está exactamente para el tamaño de mi caja que es 10x10 vamos a calzarla bien ahí ese es el lugar exacto que tengo que pegar sujeto aquí abajo hago presión levanto la lámina así y ahora voy a sacar el pegamento y voy a distribuir hasta afuera sobre todo en los bordes que quede bien bien extendido el pegamento sin ningún excedente hasta donde me dé para hacerlo abajo y una vez que ya tengo todo bien distribuido voy a soltar y voy a poner ya también el pegamento por abajo o sea me voy a asegurar que todo el lugar donde voy a hacer el decoupage esté con el pegamento y de ahí recién pongo una bolsa voy a sacar todo el aire del centro hacia afuera no estoy frotando estoy sacando el aire saco levanto saco así a todo el contorno de mi pieza para que salga todo el aire y más bien lo que no voy a hacer es prender primero del borde porque ahí estaría encerrando burbujas de aire que luego van a quedar feas y hay que reventarla entonces siempre del centro hacia afuera ahí levantamos y ahí está ahora la cajita aquí en las puntas por la forma de mi caja tiene papel excedente porque la caja tiene la tapa redondeada y la lámina era cuadrada entonces que voy a hacer ahí voy a utilizar una lima una limita de uña y con la parte naranja o la que más si lo tenga voy a cortar o retirar ese excedente y ahí queda la lámina tal cual es la forma de la de la cajita y si tu lámina fuera un poco más grande que la tapa es el mismo procedimiento agarramos y sacamos el excedente en esta forma no así porque estaríamos lastimando el papel tampoco así sino en un ángulo de 45 grados va retirando el borde el papel excedente y aquí ya tenemos lista nuestra tapa ahora vamos a trabajar con las con los laterales para pegar nuestras randas lo primero que vamos a hacer es igual posicionar donde queremos que vaya por ejemplo vamos a empezar con esta y calculamos si lo queremos ahí o lo queremos al medio o tal vez ahí abajo creo que por la altura de la caja a mí me gustaría que vaya ahí y vamos a hacer el mismo procedimiento primero ubico donde quiero que vaya calculo que esté recto el lugar y vamos a poner pegamento calculando la caja tapada calculando aproximadamente al tamaño del papel no importa que se nos salga un poquito hacemos esta posición y ponemos luego en el lado que falta y de la misma forma ahí ya con el dedo pero envuelto en una bolsa vamos a sacar todo el aire todo el aire en este caso yo no necesité pintar de blanco antes porque como te había comentado estoy trabajando con un papel de 90 gramos que es un poco más grueso mucho más grueso que una servilleta y hago este movimiento de sacar el aire y ahora que voy a hacer con este pedacito voy a poner igual pegamento voy a poner igual pegamento para que doble la esquina y sea mi guía para continuar a la misma altura el resto de la rama así ahora busco otro pedacito y voy a fijarme siempre que esté pegando del mismo lado por ejemplo aquí ya me quedaría al revés tengo que darle la vuelta igual voy a ver que coincida sobre la esquina y de la misma forma pongo el pegamento pegamento no tiene que ser no tiene que ser mucho pegamento no porque le ponga demasiado pegamento va a quedar mejor sino que tiene que estar bien extendido y no no en abundancia porque también eso hace que el papel patine y nos remoja también al mismo tiempo nuestro diseño ahí y siempre con el dedo sacando el aire y en la esquina de la misma forma voy a voy a poner el pegamento y voy a doblar y así hasta que dé la vuelta toda mi cajita y 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 ya está. Y ahí ya tenemos los cuatro lados con la randa pegada. ¿Qué pasa si es que yo pongo un poquito de pegamento por fuera del tamaño de mi randa? No pasa nada porque el pegamento se cristaliza, seca transparente. Y cuando le doy una vano de barniz, cuando selle mi pieza, ahí se pierde. Eso se pierde y no pasa nada. Entonces aquí, para que no quede el corte, y en este caso no se notaría mucho la diferencia, pero si fuera otro diseño que no coincide, entonces lo mejor es sacar de la misma forma que arriba en la tapa. Entonces retirar esa esquinita que va sobrando y ahí queda nuestra tapa. Y prácticamente, mira, ya tenemos una caja terminada. Solamente con decoupage, está decorada. Ahora vamos a pasar a decorar o hacer el decoupage en nuestro jabón. Y aquí tengo, vamos a ponerlo aquí mientras seca. Y vamos a dejarlo a un lado. Aquí tenemos la lámina, que igual es papel de 90 gramos, pero si quieres puedes hacerlo con servilleta. En el caso de los jabones, como no los podemos, o sea, no los tendríamos que pintar si fueran de otro color. Entonces siempre busquemos jabones que sean de tono claro para poder aplicar nuestro decoupage. Más aún si se trata de una servilleta, porque de la misma forma que en la madera, el jabón va a tomar el color que tiene la servilleta, va a tomar el color de fondo que tiene el jabón. Es decir, que si yo utilizo un jabón lila o oscuro, entonces si utilizo servilleta, lo más probable es que esté transparente y no se logre apreciar el diseño tan nítido. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta cuando trabajamos sobre jabón es que la mayoría viene con una marca, con un alto relieve o un bajo relieve. En este caso, el que yo estoy utilizando trae bajo relieve y como el papel que yo voy a utilizar es un poquito más grueso, es de 90 gramos, no voy a hacer absolutamente nada, pero si tu jabón es con alto relieve, toca con el esquilete retirar todo ese excedente. Y raspando con mucho cuidado, con mucha paciencia porque van saliendo láminas de jabón, que eso también te puede servir para perfumar, ponerlo en una bolsita y perfumar algún jabón de tu ropa, por decirlo, para no desperdiciar ese excedente que vamos a quitar. Entonces, eso es importante hacer. Yo ahora te indico solamente porque, como te digo, no es necesario para mí porque el papel que voy a poner es grueso y tapa todo lo que son estas letritas que son muy delgaditas. Por ejemplo, en otro tipo de jabón como Dove y otros que hay en el mercado, sí vienen con una imagen que sobresale que es grande. Entonces, eso sí o sí hay que sacar. Ahora, vamos a hacer lo siguiente para trabajar el... hacer el decoupage en el jabón. Puedes hacerlo con barniz, puedes hacerlo con pegamento para decoupage, puedes hacerlo también con carpicola. Ahora, ahora lo que voy a hacer es cargar un poco del pegamento y voy a pasar a mi jabón, así, bien extendido. ¿Para qué? Para darle una capa como de un plastificante al jabón. Lo estiriendo bien, que quede bien distribuido. En toda la parte superior, no importa que nos pasemos del lugar donde va a ir el diseño o la lámina. Entonces, ahí. Lo estiriendo bien y lo voy a secar. Ahí ya está seco. Lo ideal es que este paso lo hagas, o sea, que se ocurra naturalmente. Que pongas tu pegamento y esto vaya secando. Te vas a hacer alguna cosita y que seque naturalmente. Vamos a aplicar otra capa más del mismo pegamento, barniz o carpicola blanca, lo que tengas en tu casa o lo que tengas a la mano. Y nuevamente vamos a dejar que seque. Cuando ya tenemos seca la segunda mano del pegamento, entonces, ahora vamos a, de la misma forma, posicionar nuestra lámina. Vamos a ver que quede en el centro. Calculamos ahí. Ahí está. Y de la misma forma que habíamos hecho en la cajita, ya tenemos ubicado, ya que tenemos ubicado dónde quiero que vaya el diseño. Me parece que ahí porque el jabón no está del todo redondito. Ahí está bien. Y hacemos de la misma forma que en la caja. Presiono ahí el dedo. Distribuyo bien el pegamento. No importa que me salga. Levanto la otra mitad. Estaría un poco prendida por la mano que tiene. Y ahí si se te mueve, te da el tiempo para acomodarlo. Ahí. Vamos a mover un poquito. Ahí se me movió. Ahí lo tengo bien ubicado. Y de la misma forma, agarro la bolsa y el jabón. Y del centro hacia afuera voy sacando el aire. Y del centro hacia afuera. Incluso puedo usar solamente el dedo. Y es importante que la bolsa que vamos a utilizar no tenga ningún diseño. Porque fíjate que al poner el pegamento hemos puesto incluso por fuera de donde está la lámina. Entonces, si yo utilizo una bolsa serigrafiada, lo más probable es que la serigrafía se traspase al jabón o a la pieza si es que lo estás haciendo en una madera. Entonces, hay que tomar en cuenta ese detalle de que sean bolsas sin ningún tipo de diseño ni logo o ni serigrafía. Ahí. Y levantamos. Y fíjate que queda perfecto el decoupage. Aquí hay unas esquinas donde todavía no he aprendido bien. Y eso voy a ir arreglando con mi dedo, pero envuelto en la bolsita. Y ahí ya tenemos nuestro jabón con el diseño pegado. Ahora, ¿qué hay que hacer? Es darle otras dos manos por encima de lo que acabamos de hacer, por encima del diseño. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Y vamos a volver a aplicar una nueva capa del pegamento. Y una vez que ya están secas las dos capas de pegamento, tanto por debajo como por encima de nuestro diseño, podemos hacer detalles para decorarlo un poquito más nuestro jabón. Y aquí yo tengo pintura acrílica, más o menos en los tonos de lo que tiene mi diseño en el jaboncito. Y voy a comenzar a decorar. A ver, vamos a ver ahí que se vea bien. Por ejemplo, puedo hacer unas florcitas con el puntero, que son simplemente puntos jalados hacia un mismo centro. Teniendo cuidado de no tocar donde acabamos de trabajar. Y ya puedes hacer puntitos, ya dejar volar tu imaginación para decorar los jabones. Vamos a hacer cuatro flores primero. Y si quieres que los pétalos te salgan del mismo tamaño, entonces tienes que cargar el puntero para cada pétalo. Y ahora que ya tengo los cuatro, entonces voy a hacer uno en medio de cada espacio que me quedó. Una florcita. Con mucho cuidado de no poner el dedo donde acabamos de hacer nuestra flor. Pero si te pasa, porque a mí me pasó, luego te voy a mostrar otras opciones que hice, lo único que haces es con otra servilleta y un poquito de agua, limpiar ese lugar, no raspar mucho para no quitar el pegamento que habíamos puesto en un inicio. Y tranquilamente sale esa pintura y esperamos un ratito que seque. Y ya puedes volver a hacer tu florcita o el diseño que estés pintando. Una vez que te pongas a hacer los jabones, vas a querer hacer todo tipo de diseños con muchas formitas. Yo estaba haciendo el video para el canal y terminé haciendo tres. Te voy a mostrar después. Me quedaron preciosas mis cajitas. Una más linda que la otra. Y ahora ya tengo las flores. Mientras va secando, puedo hacer también detalles con otro puntero. Ya vas jugando con el tamaño de los puntos que quieres hacer. Y si no tienes esta herramienta, proba con punta de diferentes cosas. Por ejemplo, con mondadientes, con colitas de pinceles, bolígrafos que no sirven. Y voy a hacer puntos. Voy a hacer aquí. Uno, dos y tres. Tres puntitos entre cada flor. Siempre agarrando de la parte donde no estamos pintando. O sea, de la parte baja del jabón. Y ahora podemos ir poniendo el centro de las flores. Y con este más pequeño, lo que voy a hacer es puntos alrededor en medio de la... en medio del papel y el jabón para disimular que es una imagen cortada. Y ahora con este tipo de pasa con el medio del jabón. Desde el percentage. Y ahora con el jabón para disimular que la baja baja baja. Y ahora con este tipo de jabón para disimular que es más fuerte sube 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 wider y ya está ahí lo voy a dejar ahí para no cargarlo mucho y ahora toca esperar que seque naturalmente eso no lo podemos acelerar con secadora así que vamos a tener paciencia y esperar a que todos estos detalles que acabamos de hacer queden totalmente secos ahora que ya está seco nuestro jabón fíjate que precioso que queda pero hasta aquí sería solamente un jabón decorativo no lo podríamos usar porque se saldría la pintura pero si queremos que tenga utilidad podemos utilizar tres opciones la primera es vaciar una capa de resina poliéster muy delgada poner sobre la superficie que acabamos de trabajar tanto en equipaje como en pintura la otra opción es que apliques barniz general que es al solvente y también de esta forma queda protegido el trabajo y lo puedes utilizar o la tercera opción que es la que yo voy a usar ahora es ponerle dos capas de esmalte transparente este que tenemos en la casa para protegernos las uñas igual queda perfecto y es lo que voy a usar ahora con resina también queda brillante el tema es de que sería ideal hacer una buena cantidad para no preparar una cantidad tan pequeña o tengamos que estar desperdiciando entonces yo como lo que tengo a la mano es el esmalte incoloro brillante lo único que voy a hacer es pasar como si fuera agarrar el mango del esmalte y con la brochita hacer de cuenta que es un pincel y pasarle a toda a toda la lámina primero una capa generosa a toda mi lámina te vas a dar cuenta al momento en el lugar que tiene y en el que no tiene porque tiene un brillo el barniz que va quedando muy bonito y se nota la diferencia de los lugares que no le ha llegado todavía el producto ahí está ya toda la lámina y también voy a proteger a los detalles que hice con la pintura entonces de esta forma voy a poder utilizar el jabón y obviamente el jabón se va a ir desgastando con el uso pero el trabajo que hemos hecho aquí encima va a seguir permaneciendo hasta que nos quedemos simplemente con el papel en la mano y nuestro jaboncito se haya terminado es importante que este paso tampoco lo aceleres con la secadora que dejes que seque naturalmente así al ambiente lo voy a alzar para que vea el brillo que tiene y una vez que esté seco voy a volver a hacer lo mismo lo voy a hacer dos veces para que esté bien protegido el papel y pueda utilizar y ahora te voy a mostrar otras opciones como te había dicho yo me emocioné y me puse a hacer más jabones y te voy a mostrar también el de Coupage fíjate aquí es otra cajita donde yo la es el mismo el mismo trabajo simplemente que la pinté primero de rosado y le hice una pátina provenzal encima con blanco queda así y la destapas y aquí tengo otro otro modelo de jabón fíjate este ya está totalmente seco de la misma forma como trabajamos el sabón hace ratito y ya se puede utilizar vamos a poner este ahí y por aquí también tengo otra cajita esta es la que más me gustó de la misma forma todo trabajado en el de Coupage fíjate que no hay detalle de stencil de ninguna otra técnica hasta le puse patitas aquí abajo le puse el recuadro para ponerle alguna dedicatoria alguna palabra bonita y esta tiene su broche y queda así por dentro está por dentro y por fuera la hice con decapado y me quedaron así los jabones este ya le hice otro tipo de decorado pero mira el brillo que tiene muy bonito y sobre todo utilitario no queda pegajoso nada porque el esmalte seca como seca en la uña totalmente liso no está pegajoso no se derrama creo que es la mejor opción entre las tres que te acabo de mencionar el esmalte es una de las mejores opciones para proteger nuestro jabón y que quede con este brillo a más capas de esmalte mayor brillo más grueso y mayor protección va a tener tu jabón o sea que si quieres le puedes dar unas tres o cuatro más ya va a depender de ti y lo que hice fue aquí poner un papel papel seda puedes poner también papel arroz o papel picado para que se vea para que se aprecie en realidad el jabón y no esté golpeándose dentro de la casa fíjate cada jabón tiene su cajita por ejemplo este es este el diseño que va ahí en realidad te mostré como quedó la cajita que trabajamos ahora es esta y este es su jabón y aquí te voy a mostrar también puedes ponerle yo tengo un poco de rafia rafia de colores que puedes poner en la caja para que el jabón quede acolchadito no se no se golpee entonces esta caja viene ahí o el jabón viene ahí y aquí ya tenemos nuestra cajita barnizada bien protegida y aquí nuestro jabón sí o no que es un bonito detalle ahí se viene aquí mira que precioso es sumamente rentable para el día de la madre esto no tienes idea cómo sale y más ahora que estamos en épocas todavía de pandemia donde necesitamos seguir con las medidas de bioseguridad a esto si tu cajita es más grande una sugerencia que te doy es que también los frascos de alcohol que manejamos los que son en spray puedes imprimir el mismo diseño y hacer un juego súper bonito que tenga el mismo diseño tanto en la tapa en el jabón como en el alcohol entonces esta es nuestra opción de hoy espero que te haya gustado a mí me puse a hacer uno y aquí te hacer otro otro y así me salieron tres me gustaría mucho saber que te ha servido y si tienes dudas escribas en los comentarios aquí debajo del video o ya sea en la página tanto en en facebook o en instagram para saber qué te pareció o si tienes otras sugerencias eso es todo por la clase de hoy vamos a estarnos encontrando en un nuevo video el día martes así que nuevamente te invito a suscribirte a que actives la campanita para que no te pierdas ninguna de las novedades eso es todo por hoy conmigo espero que te guste y hasta el siguiente video y hasta el siguiente video Gracias.